Hoy quiero conversarles de las chicas de Flashdance, porque cada vez que se habla de la película hay una confusión entre quién es Jennifer Beals y quién es Irene Cara. Irene Cara cantó la canción Flashdance, What a Feeling, pero la actriz de la película es Jennifer Beals. Así que se me ocurrió hacer este video para ver la diferencia entre una y otra, aunque las dos fueron artistas. Una de ellas ya murió. El 25 de noviembre de 2022 murió Irene Cara. Sin embargo, Jennifer Beals está viva y tiene mucho que contar. Vamos a ver la historia de las chicas de Flashdance. Acompáñenme a ver los detalles. La película las unió como amigas, como actrices, como colegas. Curiosamente, Jennifer Beals cumple años el 19 de diciembre y su amiga murió el 25 de noviembre de 2022. Una historia que las digo porque cada vez que se habla de Flashdance hay una gran confusión. La película se promociona con una toma fija de una escena de la actriz Jennifer Beals. La banda sonora de la película Flashdance también se promocionó con una foto que es de Irene Cara. De ahí la confusión. La historia de ellas dos está tremendamente ligada a la historia de la película que fue una representante del cine y la generación de los años 80. Después de filmar Flashdance, la fama le sonrió enormemente a Jennifer Beals. Vinieron otros contratos, entre ellos su participación en la polémica serie de televisión cerrada llamada La Palabra L o The Air World, una serie enfocada al mundo lésbico. Dicho sea de paso, para el 2023 regresa la serie y curiosamente con Jennifer Beals actuando en ella. Jennifer Beals aparece en los créditos de la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Cuando se le preguntó que en cuál de las escenas aparece ella, ella dice en ninguna. Lo que pasa es que Tarantino y yo somos buenos amigos y cuando él estaba escribiendo el guión de la película, lo invité a quedarse en casa para que tuviera privacidad y terminara el guión. Flashdance, What a Feeling es el tema musical interpretado por Irene Cara, que llegó a conquistar primeros lugares en las listas de popularidad de Billboard. Independientemente, cada una de ellas logró el éxito posterior a la participación en la película Flashdance. De hecho, Jennifer Beals tuvo un pequeño problema porque algunas de las escenas que ella realizó, sobre todo la escena de baile, parece que usaron dobles y eso la crítica no lo vio con buenos ojos y le crearon un pequeño escándalo. Algo que ella se encargó de borrar con una calidad ante la cámara y con actuaciones que le han merecido premios de la academia. Hasta aquí una pequeña historia de la canción y el tema de la película Flashdance. Nos vemos muy pronto en otro video.